Parezco una cosa interna, alguna pelea entre reos. ¡Adela! Que nadie se entere que la orden vino de afuera. Adela, no te vayas, no te vayas. Y acuérdate que si las cosas salen bien, no va a haber quien nos pare. ¡Ayuda! Adela. Politrapatismo de cráneo. Aquí estoy, mírame, mírame, respira. ¿Por qué no dejas ese negocio? Tienes mucho dinero. Más del que cualquier persona podría necesitar en toda su vida. ¿Qué más quieres, Miguel? ¿Qué más necesitas? Todo. Quiero todo. Él nada más está pensando en sus objetivos mientras todo el mundo a su alrededor se derrumba. Tienes que entender que lo que estoy haciendo va más allá. ¡Trecio era para ayer! Pero lo que te importa, tu negocio. Te importas tú. Nosotros vamos a cambiar el mundo. El negocio dejará de ser igual. Que no quede nada, ¿escuchaste? Quiero que investiguen quién está detrás de todo esto. ¡No, no! ¡No, no! ¡Sálvete! Encuéntralos y mátalos. ¡No! 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 ¡No!